Y las cosas que tiene la vida Ayer sin ti yo me moría Y hoy soy yo quien dice adiós Y hoy soy yo quien dice adiós Y tú, y tú que es lo que te envías Si vives entre fantasías Que sabes tú lo que es amor Que sabes tú lo que es amor El amor no siempre arrancó El amor no es infinito El amor no es infeliz El amor no es maldición 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 ¡Gracias!